El doctor Manrique, defensor del pueblo de Guarequipa, ha llegado a explicar, para que le den noticia canal 8, doctor, una conclusión de todo lo que usted ha conversado con la gente, con las autoridades de Májel Pedrera, el pueblo y eso. Así es, como defensoría del pueblo, hemos estado aquí en la Municipalidad Estudial de Májel, convocando a las principales autoridades del distrito, principalmente para atender el tema de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes. Han estado los representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Centro de Emergencia Mujer, la Policía Nacional, y ha estado el propio alcalde, que justamente hemos recogido los aportes, las opiniones entre todos ellos, para que, primero, reconozcamos lamentablemente que el distrito de Májel es uno de los cinco primeros distritos donde hay mayor casos de violencia en la región de Arequipa. Y eso nos emplaza a las instituciones del Estado, pero también a todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas. Lo que hemos acordado es que, efectivamente, se tiene que elaborar el plan distrital de prevención de violencia contra la mujer. Vamos a recoger los datos del OJEL, los datos de la Policía Nacional, del Centro de Salud, para que tengamos ya todo un plan de prevención a implementarse en las instituciones educativas, en las zonas diferentes de la región del Distrito de Májel, en coordinación con las juntas vecinales, con las APAPAS de nuestros colegios, para que podamos tener un trabajo articulado. Y también hemos asumido el compromiso de todas las instituciones para que tengamos un trabajo articulado, pero eficiente, desde el momento en difundir los canales de atención a los ciudadanos, que deben estar activos las 24 horas del día, hasta los casos en donde tenemos violencia sexual, en donde necesitamos actuar de manera inmediata. Policía Nacional, Ministerio Público, Poder Judicial, Centro de Emergencia de Mujer, para proteger a la víctima, pero principalmente también para detener al agresor, para que no se dé un mensaje de impunidad. Esos son los compromisos que hemos adoptado el día de hoy, y obviamente vamos a hacer seguimiento y cumplimiento de estos acuerdos, ya como Defensoría del Pueblo. Las entidades que tienen que ver y velar, también no solamente por la mujer y el niño de los edad, sino también son la tercera edad, ¿no? Y justamente hoy conversamos con el alcalde y con algunos entendidos, que hay aquí un lugar a donde se explota a los abuelitos, se los tiene abandonados y por ellos casi nadie habla. Mire, la violencia no distingue a... Tenemos que estar atentos de toda nuestra población vulnerable. Los delitos de violencia pueden ser contra la mujer, contra los niños, niñas, pero también se da contra adultos mayores. Y justamente tienen que ser denunciados esos casos. Nadie tiene el derecho de adherir a nadie. Hay el compromiso expreso de la Policía Nacional de recibir todo tipo de denuncias y actuar de manera inmediata para que los casos se resuelvan, pero nuestro mensaje como Defensoría del Pueblo, tan igual como ha habido a las autoridades, también va a la población. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas, en primer lugar, no podemos ser cómplices de la violencia. No podemos callarnos la boca a los que hay prensa. No podemos callarnos. Tenemos que denunciar, hacer la denuncia inmediata. Pero además, también tenemos que entender que la mujer no es una cosa, que la mujer no es de una propiedad, que los niños y niñas tienen los mismos derechos, que los prejuicios machistas de nosotros los hombres tienen que irse desterrando, porque tenemos que garantizar los mismos derechos a todos los hombres y mujeres. Eso es fundamental para que podamos ir enfrentando este problema. Ahora, respecto también al tema relacionado a que hay casos que defiende de la Defensoría las obras mal hechas, autoridades que fraguan o hacen cosas indebidas, y el pueblo no es escuchado, obviamente, ni por región, ni por autoridades, entonces, ¿a dónde tiene que hacer y qué están haciendo ustedes? Quiero aprovechar este medio para informar que el día de mañana, desde las 9 de la mañana, vamos a tener una carpa de atención aquí en la plaza pública, justamente para atender todas las quejas y denuncias que tengan los ciudadanos contra instituciones públicas en margen. Desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, vamos a tener un módulo de atención e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que nos presenten sus quejas, que traigan los documentos necesarios para que podamos atenderlos, para que si tienen alguna queja contra una institución que no está funcionando su trabajo o que no está cumpliendo su deber, nos avisen, para que nosotros podamos tener una acción inmediata. Mañana, desde las 9 a 1 de la tarde, en la plaza aquí de Majes, justamente al frente de la municipalidad, e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas a que vengan a entregarnos sus quejas y nosotros podamos justamente difundir sobre. Doctor, y respecto a la Panamericana, se ha visto usted en Altos Iguas, hay derrumbes y la autoridad no hace nada. Pistas alternas no se usan, no hay nada. Entonces, ¿el pueblo qué tiene que hacer ante este tipo de desinterés de los responsables? Mire, justamente cuando hemos llegado, hemos advertido este problema, aquí hay un responsable directo que es tanto la concesionaria como también Ocitrán. Nosotros vamos a hacer la gestión ante Provías Nacional y Ocitrán, que es el órgano supervisor, para que garantice la seguridad de todas las vías. No se puede haber derrumbe sin ser atendido. Así que agradezco la atención, ahora voy a conversar muchísimo con el señor alcalde. Para terminar, el señor Manrique va a ser candidato a la región de Arequipa, o región, según se me dice, para nada, doctor. No, 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 descartado todo ese tipo. Nombre completo, por favor. Ángel María Manrique Linares, jefe de la Defensoría del Polo. Muchas gracias, señor. No, a usted. Muchas gracias.